Hay un momento en la vida de toda mujer en el que se da cuenta que ha sido engañada por los cuentos de hadas. Ese momento ocurre cuando el príncipe azul se convierte en sapo. ¿En serio no me vas a contestar, Matías? Ala, ala, ala. ¿Eso es lo que crees que merezco después de seis años de relación? Bueno, te tengo una primicia, Matías. El tamaño ideal no es ese que tú tienes, ¿ya? El tamaño ideal es otro. Y es grande. ¡Imbécil! ¡Te cagaste! A llorar, flaca. Porque una cosa es sacar a alguien de tu vida y otra de tu cabeza. ¿Qué? Esto no está pasando. Él no está aquí. Esta es la mejor cama del mundo. ¿Te acuerdas cuando bailábamos esa canción? Señor, por favor, un pisco. ¿Titana? ¡No, yo! ¡Ay, la mierda! ¿Qué? María Fe, ¿qué es ese teléfono? Siempre dijiste que querías hacer un vlog. ¿Dónde está el vlog? María Fe Palacios. No vas a ser ese tipo de chica. Y si el cuento no funciona, lo reescribes. Le di super like. ¿Qué va a pasar? ¿Vas a subir mi dirección? No pasa nada. Relájate un poco. Tequila. Tequila. Yo nunca he tirado con dos mejores amigos. ¡Chupa! Que si vivieras por mí, correría hacia ti. Abriría mis brazos hasta el cielo. No sé si vivieras por mí, que nadie se me ponga triste. Recuerden que la risa existe. ¿Quién me la juega más rico? ¿Los hombres o las mujeres? ¡Las mujeres! No sé, Gilear, ya. No me acuerdo. Es serio. Hola. Te le acercas y le dices... ¿Puedo probar tu trago? ¿Puedo probar tu trago? Pero en vez de coger el trago, te lo chapas y luego le dices... Está buenazo. No, Dios mío. Está buenazo. Por todas las mujeres que han marcado un hito en nuestra historia. Por Susy, mi musna inspiradora. Mi tía Mónica. Y por la Tigresa del Oriente.